El IBEX 35 ha caído un 0,04% esta sesión y se ha quedado los 9.684 puntos. De esta manera, si vienes sin alcanzar el nivel de los 9.700, ya ha sido el único índice de Europa que ha cerrado en rojo la sesión. Los valores que más han subido ha sido Grifols, que ayer en cambio fue el valor que más perdió. Hoy ha subido más de un 2% y la han seguido Viscofam y Merlin Properties. Además, la textil Inditex ha sido uno de los valores que más ha subido también después de presentar sus resultados relativos al ejercicio fiscal de 2017. En cambio, los valores que más han caído han sido Indra, más de un 2,4%, seguida de Celnex y Acerinox. En el mercado continuo cabe destacar el desplome de Tubos Reunidos y Durofelguera. En el caso de Tubos Reunidos la caída ha sido del más del 32%, lo que ha alcanzado mínimos históricos a la cotización de la compañía. Y en el caso de Durofelguera la caída ha sido el más del 10%. Estas caídas se deben a las dudas sobre la viabilidad de las dos compañías. Además, en un acto sin precedentes, la CNMV ha alertado a los inversores sobre la productora audiovisual Vértice 360, lo que ha provocado que la compañía haya caído más de un 6,4% esta sesión. El resto de bolsas europeas, como ya se ha mencionado, han terminado en verde con subidas entre el 0,3% y el 1% y Wall Street mostraba signo mixto al cierre del mercado español. Eso es todo, pero recuerde que podéis seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.